¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no estudias? ¡Timo, deja de jugar Fortnite! ¡Ya voy a ganar! ¡Timo, tenías que hacer la tarea! ¡Tenemos clases en un rato! ¿Y si no has hecho la tarea? ¡Timo! ¡Ay, vamos a hacer la tarea, ven! ¡No, pero si ya te queda poco tiempo que vas a ir a hacer la tarea! ¡A ver, dime! ¿Sabes cuánto es? ¡Hola! ¡Vita! ¿Cómo pareciste así de la nada? ¡No me pareciste nada malo, Vita! ¡Por favor, confía en mí! ¡Fue por arte de magia! ¿Qué estábamos haciendo aquí ustedes dos? Estábamos haciendo su tarea ¿No ves que, amor, es mi novia? No sé lo que soy tu novia, claro que no Tú te ligas a Lucy ¡No, yo no conozco ninguna Lucy! ¡Claro que sí! ¿Verdad, Timo? ¿Verdad que la vez pasada Vita estuvo con Lucy ahí en su casa? ¿Qué me va a hacer la tarea? ¡Pero estábamos haciendo la tarea! ¡No se puede hacer la tarea! Ahora le dicen hacer la tarea, estar juntos, ¿verdad? ¿Y cómo quieres que le diga a hacer la tarea? ¡Es verdad! Yo también estaba haciendo la tarea con Mora No es cierto Ah, sí es cierto Ahorita estábamos haciendo la tarea Sí, es cierto Ahorita estábamos haciendo la tarea Ah, ah, ah ¿Haciendo qué, la tarea? Ah, seguro Sí ¿De hecho, tú también has hecho la tarea? Ah, cierto ¡Que la hiciste con Lucy! ¡Holo! ¡Holo! ¡Hala! ¿Cómo? ¡Milo! ¡Maravilla! ¿Qué es esto? ¡Milo! ¿Qué haces para qué? Parece que estamos en un sueño ¡Sí! ¡No, esperen! ¡Sí estamos en un sueño! ¿Qué hacen aquí? ¡Soy no son ustedes! ¡Hola! ¡Despierta, Mora! ¡Ah! ¡Ah, no! Sí estaban ustedes Era una pesadilla A mí me te lo transportó No sé quién ¿Por qué hay un bloque de diamante acá, chicos? Es el resto de Milo ¿Por qué no lo sacan? Deberían sacarlo ¡No! ¡No lo rompan porque se lo pudimos dar ¡Al nube! ¡Al nube! ¿Y para...? ¡¿Pero por qué? ¡Hala! ¡La rompió, Timo! ¿Qué haces, Timo? ¡Hala! ¡Timo! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Milo, ¿qué haces? ¡Milo, ¿qué estás haciendo? Te está enriqueciendo la casa Para la venta He pasado por ahí por He pasado por la granja de diamantes, ¿sabes? ¿A mí la granja de diamantes? ¿Y qué? ¿Vas a ser mi casa de diamantes? ¿Y ahora voy a ser millonaria Y voy a tener todas las casas que quiera Y voy a comprarme todas las cosas que quiera Y yo no voy a necesitar De... De... ¡Claro! ¡De nada! ¡Timo! ¡Papá! ¿Qué pasa? Papá, no tienes techo ¿Qué le pasó a tu techo? ¡Papá! ¿Qué pasó, papá? ¿Se te fue? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¡Papá! ¡Milo! ¡Milo dice! ¡Milo dice que no tienes dinero! ¿Qué? ¡Pero papá! ¡No se lo que no te dejó de hablar! ¡No creo! ¡Ni siquiera me estoy dejando hablar, papá! ¿Qué te está pasando? ¡No le fuentes a la hija! 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 ¡Hay una mujer en el piso! ¡Ey! ¡Es muy triste! ¿Quién me está tepiendo, amor? ¡Tengo mucho miedo! Yo creo que es... ¿Qué es el dragón? ¡Bebé mío 2.7! ¡Te he transportado a la bebita! ¡Papá! ¡Tiburcio! ¿Cómo que Tiburcio? ¡Voy a ir a la dulia, tonto! ¡No! ¿Cómo que Tiburcio? ¡Voy a ir a la dulia, tiburcio! ¡Milo, para! ¡Para, para! ¡Para de tepearme! ¡Para, sigue tanto! ¡Deja Mora! ¡Deja Mora! ¡Pero se me está tepeando! ¡Timo, no me tepees! ¡No se tepee a mí! ¡Pero no puedo subir ahora a mi cuarto! ¿Qué es, Timo? ¡Yo no puedo subir! ¡Alérgate de aquí, Tiburcio! ¡Todo es tu culpa! ¡Vete! ¡Que tengo que ver si me están tepeando a ti! ¡Para, como que te están tepeando a mí! ¡No! ¡La sobra que hice! ¡Pero yo qué hice! ¡Yo qué hice! ¡Hala! ¡Todo se me... ¡Toma! ¡Pero qué! ¡Pero mí lo que estás haciendo con mi casa! Nada, eso te reparo. Ahí está. ¡Pero si la estás rompiendo y la estás haciendo toda fea! ¡Antes tenía color y... ¡Ay, no tepeármete una vez que estoy empullado! ¡Madre mía! ¿Dónde estás, Vita, que ni siquiera se te ve? ¡No sé, en el espacio te... ¡Aquí estoy! ¡Hala, hala! ¡Ya te había sacado el bate! ¡Tienes que vayas a parar atrás! ¡Sí, no se le puso! ¡Ah, uy! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Hola! ¡Ese fue Milo que se retregaba el pelo! ¿Qué le pasó? ¡Milo! ¡Estabas... ¡Estabas mojado, ¿verdad? ¡Ahí te sacudiste! ¡Sí! ¡Es que Milo a veces extrae a su perrito y hace sus sonidos! ¡Sí! ¡Milo, mira cómo se sacó! ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué le pasa a ti, Vos? ¡Fue la casa! ¡Milo, te habías mojado! ¡Milo! ¿Qué le pasa a ti, Vos? ¡No! ¿Qué está sucediendo? ¿Pero qué? Todo esto está lleno de diamantes. Con este diamante puedo comprarme una mansión. ¿Sabes qué? Fui a la mina de diamantes y me tomé todos los diamantes que había. Y me los estás regalando a mí, porque soy tu hermanita. ¡Claro! ¡Timo solamente va a aparecer todas las ideas en el aire! ¡Ya ves, mira! ¿Puedo pasar yo en el aire? ¡Aprende! ¡Timo estás bien! ¡Aprende de Timo que... De Timo, de Milo, que él sí me regala diamantes y te lo... ¡Pero por qué me pegas, Mora! ¡No! ¡Se fue volando! ¡Milda, altura, madre mía! ¡Yo soy bueno! ¡Yo tenía la diamante! ¡Toma, Timo, ahora, toma! ¡Milo, sabías! ¡Veo el cielo desde el cielo! ¿Qué? ¿Sabías que tienes el color del diamante? ¿Eh? O sea, él... ¡Me he morido! ¡Ahora cayó! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Se fue muy alto, pobre! Milo, espera. ¿Por qué no agarras todos esos diamantes y los inviertes en algo produtivo para el canal? ¡No, no! ¡Gáztalo todo en Fortnite! ¡Claro! ¡Se parecen a Timo! ¡Timo también gasta eso! ¡En vez de gastarlo en algo útil! ¡Es verdad! ¡Hola! ¡Y después no puede pagar un servidor de 10 dólares y no puede bajárselo! ¡Mampas y tiene que depender de otro por 2 dólares sucios! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Hola! ¡Eso es trabajo de equipo! ¿Sabes cómo se llama? Te cambia el dinero, ¿sabes? ¡El dinero, dinero! ¡Ya se le subió! ¡El mundo se consume en dinero! ¡El dinero es pipo! ¡El dinero es pipo! ¡Amenuca! ¡Vamos a... ¡Vamos! ¡El dinero es dinero! ¡El dinero es dinero! ¡Que se le suba así! ¡Toma! ¡Ala! 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 ¡Hay un bicho por aquí ando vueltas! ¡No me las corre! ¡Ala! ¡Ala! ¡Kikon! ¡Kikon! ¡Vale! 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 ¡Hay un bicho! ¡Hay un bicho! ¡Hay un dragón! ¡Hay un dragón! ¡No! ¡No le salió! ¡Hay un dragón rugiendo! ¡Primero se secó el dragón! ¡Ya no estaba acá! ¡No! ¡Hay un dragón! ¡Me caí! ¡Chicos! ¡Ese dragón me acaba de acordar que tenemos que ir a clase! ¡Ya! ¿En serio? ¡Pero Milo! ¿Qué estás haciendo? ¡Milo! ¡Milo! ¡Muha! ¡Cantilón! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡Pero si son demasiado! ¡Si me dejan sorda! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¿Qué le pasa a Timo? Que todo el rato se está riendo ¡Me estoy quemando dentro de Mil! Fue muy gracioso ese momento ¡Pero Milo! ¡Déjame poner esas entidades que me dan drag! ¡Milo! ¡No estoy poniendo nada! ¡Milo! ¡Me salen a mí! ¡No veis que me siguen! ¡No! ¡No te estás siguiendo! ¡Se ve que estás poniéndolo! ¡De tantos pájaros no los veo! ¡No sé dónde están! ¡Ay! ¡Ya estoy! ¡Chicos! ¡No! ¡Tenemos que ir al colegio! ¿Pueden venir o qué? ¡Estoy yendo! ¡Milo! ¡Yo estoy yendo! ¡Milo sigue poniendo pájaros! ¡Hasta viento! ¡Yo estoy yendo al colegio! ¡Milo! ¡Estoy gobernando aquí! ¡Milo! ¡Milo! ¡Milo cuánta fauna no! ¡Milo! ¡¿Qué? ¡No! ¡Ay! ¡Demasiada muya con estos pájaros! ¡Timo! ¡Vete de aquí! ¡Nada que quiere! ¡Vete! ¡No me voy a que si no hay pájaros, profesor! ¡Ya! ¡No lo maten! ¡Es el profesor naturaleza! ¡Mucha guya! ¡Con estos pájaros! ¡No soy mala! ¡Hay mucha guya! ¡Son muchos pájaros! ¡Eres muy mala esta vez! ¡Ay no! ¡Me voy a matar! ¡Hay que ser un kill para él! ¡No! 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 ¡Profesor! ¡Profesor! ¿Qué querías decirnos? Bueno, estoy estudiando. ¡Pero si no está el profesor! ¡Se está tirado muerto! ¡Y ahora gallos! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Vamos los gallos! ¡Hay que ser un kill barra E! ¡Una profe! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Lucy! ¡Cómo te va a dar tanto tiempo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Lucy! ¡Hola, Lucy! ¡Oye, Lucy! ¡Antes de que esto se controle más! ¿Conoces a Milo? ¡Me... ¡Uy no! ¡Mira ese niño! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te presento a Milo! ¡Mucho! ¡Me recomienda el profesor! ¡Me recomienda el profesor a papá! ¡Lucy! ¡Te presento! ¡Lucy, por favor! ¡Lucy! ¡No hay una idea! ¡Lucy, por favor! ¡Me temí la luz verde! ¡Lucy, por favor! ¡Ven aquí donde me lo trae! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ve a ser! ¡Me temí la luz verde! ¡Hola! ¡Ay, soy muy guapo! ¡Hola! ¡Me llamo Lucy! ¡Ay, cómo te llamas tú! ¡Ven, amete, ven! ¡Te ha subido una de estas lagosas! ¡Hola, sí, arriba de la raya! ¡Estoy muy guapo! ¡Estoy muy guapo! ¡Hola! 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 ¿Quién es tú? ¡Cómo te llamas? ¡Soy Lucy! ¡Ya soy Lucy! ¡Ya soy Lucy! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Ni siquiera! ¡Yo no! ¡Te juro que yo no! ¡Que románico! ¡Te amo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!